¡Hola! Quiero hacer este vídeo para todos los niños y niñas del Cigles Terretes de Torrent, en especial para ti, porque sé que te encantan los dinosaurios. Espero que te guste. Y quiero agradecer a Susa Herrera, la autora de Animales Encantadores, donde podéis encontrar la canción de este cuento, por darme el permiso para poder hacer este vídeo. Quiero deciros a todos que sois unos valientes, unos campeones y unas campeonas. Mucho ánimo, os quiero mucho. Muchos besitos. Fíjate atentamente, soy un bebé inteligente, de aspecto muy reluciente, encantada de conocerte. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Fíjate en mi tamaño, soy como el pico más alto, pero a nadie hago daño y yo quiero estar a tu lado. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Siempre tras el desayuno, suele venirme un eructo. No tengas tú ningún susto, te protege tras el arbusto. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, feliz, el dinosaurio feliz. Tengo una amiga ratita, que es pequeña y bonita, siempre muy bien asiadita. Te invitamos a nuestra cita. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Y llega la despedida, es cuando el sol se retira. Vuelvo a mi casa tranquila, que mañana será otro día. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Yo soy así, yo soy así, el dinosaurio feliz. Gracias por ver el video.